¿Qué manera de quedarte? ¿Qué manera? Si no es tu risa, tu risa de jardín y primavera, donde podremos cambiar si no es tu risa, tu risa de jardín y primavera, auténtica locura que acaricia, mi voluntad que acaba por tenerla. ¿Qué manera de quedarte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quedarte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quedarte? ¿Qué manera de quedarte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quedarte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quedarte? ¿Qué manera? ¡Qué manera, qué manera, qué manera, qué manera! ¡Qué manera, qué 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 manera, ¡Gracias por ver el video!